Llegó el ciclo 16, el especial de navidad y tienes muchos problemas para vender, tienes miedo, estás estresado o estresada, no sabes cómo ofrecer, qué hago si vendo poco, me quiero ganar todas las franjas de regalo, todo eso está atormentándote y te hace ruido en tu cabeza, pues quédate a ver este video porque te voy a dar algunos tips que tal vez te puedan servir para tener un exitoso y excelente ciclo 16 especial de navidad. Quédate a ver este video porque empieza ya. Hola que tal, bienvenidos, yo soy Héctor, esto es Darío del Consultor Natura y me da gusto que estés aquí en este video que tiene que ver con el especial de navidad, ciclo 16 y que son tips de venta. Yo llevo dos especiales de navidad en Natura, yo ingresé en ciclo 14 del 2016, justamente dos ciclos antes del especial de navidad y recuerdo que lo viví de una manera muy particular. Mi líder me dio mucha información, mucha, toda, 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 toda. Yo la procesé de tal manera que estaba emocionado pero a la vez preocupado porque me dijo por ejemplo que me apurara porque los productos se agotaban, me dio tips sobre qué productos se vendían más, en fin. Yo lo ofrecí en aquel momento durante mi ciclo 15 y la verdad es que yo tenía muy poquito crédito en ese momento porque yo acababa de entrar, pero aún así logré tener una buena venta. Eso ayudó y me incentivó a seguir en Natura porque gracias a la ganancia que yo había tenido, pude la verdad es que incluso pagar parte de mis vacaciones. Así que eso me incentivó a seguir y a ver estos ciclos especiales con una visión diferente. Ya el año pasado obviamente ya con este callo que traía del año anterior pues lo preparé diferente y este año ya tengo una red que no tenía el año pasado y entonces obviamente me siento como con más responsabilidad porque me interesa que la gente que tengo, que prácticamente toda o por lo menos el 90% son personas que van a tener su primer ciclo de navidad. Entonces por eso esta es la idea de este video, recopilar un poco esta experiencia que yo he tenido y pasársela a ustedes y obviamente a la red que yo tengo para que sea un ciclo exitoso y que además pues les ayude, ¿no? Porque todos queremos tener buenas ventas, tener una buena ganancia y pues también captar nuevos clientes. Entonces, si tú ya llevas tiempo en Natura ya te sabes el tema de los ciclos, de la factura, de los pagos y demás. Ya tal vez ya pasaste el especial del Día de las Madres, tal vez ya pasaste el Día del Padre o el del Amor y la Amistad. Pero si eres nuevo pon mucha más atención. Con nuevo me refiero a alguien que lleve dos o tres ciclos, tal vez cuatro, porque todavía están como que agarrando su paso y a veces ellos son los que más se estresan porque no saben cómo reaccionar o cómo hacer cuando se agota un producto. O en qué invertir o cómo hacerlo. A veces cuando uno entra, hace los pedidos casi a final de ciclo porque todavía no logra acomodarse como en esta dinámica. Yo siempre recomiendo hacerlos al inicio y ofrecer tu siguiente ciclo de la mitad hacia adelante del ciclo actual. O sea, por ejemplo, en ciclo 15 ya estás ofreciendo el 16 y en ciclo 16 ya ofreces el 17. No te esperes a que empiece tu ciclo para empezar a ofrecer. Entonces, bueno, dicho esto, pues vamos a empezar con los tips de venta. No los voy a enumerar porque cuando número a veces, si digo 10 son 11 o son menos o junto dos en uno, en fin. Entonces, lo primero es la actitud. Tienes que tener una actitud positiva. Tienes que estar contento con lo que vas a hacer. Tienes que estar abierto a lo que te diga tu líder, a lo que puedas ver o leer, pero tomarlo con esta poca o mucha experiencia que tengas. Porque no todo lo que me sirve a mí les va a servir a ustedes. Ni lo que he visto que les sirve a otras personas me sirve a mí. Entonces, eso es importante. Hay que estar abierto, receptivo, pero tampoco quieras como acaparar información de muchos lados porque entonces te vas a saturar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es el primer tip. El número dos. Tienes que, en cuanto te llegue tu especial de Navidad, revísalo. Analízalo, velo, disfrútalo, emocionate. A muchos nos pasa que lo vemos y decimos, quiero este, quiero este, y este para mi tía, y este para mi papá, y este para mí, y este para mi novia, para mi novio, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos. O sea, así. Esa sensación es la que queremos que tenga el cliente, que lo ve y que quiera comprar todo. Entonces, lo que tienes que hacer es verlo, analizarlo. Desde el siglo XIV te dieron la oportunidad de comprar muestras. Si las adquiriste, pues con mucho más razón ofreces tu revista o tu especial de Navidad con tu siglo XV. Das muestras, que es lo ideal. A veces no se tiene de todo. Puedes, este, puedes checar qué es lo que sí. Y entonces, puedes comprar varios especiales de Navidad. Tienen un costo muy económico. Igual y tu líder a veces te puede regalar algunos. Yo pedí varios. Y lo que yo voy a hacer es, en cada pedido de mi ciclo XV, voy a regalar uno, tal cual. Y explicar, bueno, más o menos qué viene, cómo va a funcionar la dinámica de pedido, de pago. Porque no faltará quien te diga, oye, pero apenas estamos en octubre, ¿no? No importa. Tú les explicas y si les queda claro, pues mejor. Entonces, hay que revisarlo, insisto, analizarlo. Hacer una prelista, incluso, de qué te gusta para ti, qué te gusta para regalar, a quién le vas a ofrecer qué. Hay que tener una lista de clientes siempre, desde el inicio. Este ciclo se presta para que tú captes nuevos clientes. Para que tú, a través de estos productos, tengas, si tu lista de clientes es de 20, pues la crezcas a 40. ¿Por qué? Porque hay gente que solo compra los especiales como este. A lo mejor no te va a comprar después, eso no te tiene que desanimar. Pero a veces pasa. Yo tengo clientes o personas, amigos y tal, que solo me compran en Navidad, tal cual. Y que no me compran en otros ciclos porque no quieren. Entonces, en este te compra el que menos te imagines. Todos tenemos amigos, todos tenemos familia, pareja, hijos, lo que sea que tenga cada quien. Y entonces, es una época en la que nos gusta dar. Entonces, nos gusta regalar, nos gusta comprar, nos gusta cambiar de perfume, nos gusta esta sensación que nos da al regalar algo. La verdad es que es algo indescriptible. Entonces, hay que aprovechar eso también. Mucha gente compra otros productos. Y Natura, los productos que maneja Natura, pues la verdad es que son un producto muy bueno para regalar en los intercambios, en Navidad, en el trabajo, en fin. Entonces, ten presente esto porque eso te va a ayudar definitivamente a incrementar tus ventas. Insisto, lista de clientes. Ofrécele a todo mundo, a tu vecino, a tu vecina, al de trabajo, al que no le hablas porque seguramente algo le va a interesar. Ok, hay que tener la visión abierta sobre la inversión. Ya te mencioné lo de las muestras. Pero también tener una lista previa sobre qué productos tú vas a pedir, si no para ti, para uso personal, para vender después. Es decir, a lo mejor nadie te pidió un paquete de pulpa de manos. Pero tú sabes que es un producto que se vende bien, que viene a buen precio. Además, tiene una bolsita mona. Y entonces, es un producto que a veces a la mera hora, cuando ya se viene el intercambio, alguien te puede decir, oye, no tienes algo porque no compré esto. Y entonces, tú tengas la posibilidad de esos productos que nadie te pidió, pero que tú vas a invertir. Yo siempre, cuando se habla de inversión, cuando estás empezando, yo recomiendo que compres productos de los que más se venden, pero también de los que tengan un precio no tan alto. ¿Por qué? Porque si por algo no lo vendes rápido, te vas a empezar a estresar porque compraste un perfume de 700 pesos. Pero, ¿qué te parece si compras unas pulpas de 2.90? Que si no lo vendes el paquete completo, lo puedes partir y puedes vender una pulpa a cada persona. O tienes tres regalos en uno, porque son tres pulpas. O, por ejemplo, productos que vienen armados y que necesariamente son más económicos. Por ejemplo, un frescor de pitanga que te cuesta 3.89, viene mucho más económico en el especial de Navidad y además tiene un jabón exfoliante que no está en revista. Ese tipo de paquete los puedes partir en dos y ya tienes dos regalos distintos. O la gente con muchas más ganas te compra algo porque ya son dos productos que le están saliendo mucho más económico que a lo que te saldría solo el frescor. Y así es como tienes que ir analizando esos productos. No tengas miedo a invertir. Eso hay que quitárselo. Tampoco quiero que inviertas mucho porque se te puede quedar y entonces la sensación va a ser pues nada placentera. Pero no temas, no temas invertir en tus muestras de perfumería o incluso en invertir de entrada, si vas a hacer un pedido pronto, pues algún perfume que te guste o que creas que puedes vender varios si lo tienes en vivo. Entonces, bueno, ese es otro tip que te doy. Revisa tu consultoría en cuanto la tengas. Es muy importante porque ahí vienen otros tips de venta que te da Natura, pero además viene exactamente cuánto ganas por cada paquete. Eso también te puede incentivar a elegir qué productos puedes comprar para inversión. A lo mejor el que te deje más ganancia o a lo mejor uno te va a dejar menos, pero tú crees que lo puedes vender más y si sumas, pues a lo mejor va a ser mucho más. Entonces eso es importante que lo tengas presente. Yo de entrada te recomendaría las pulpas de manos, los productos que tengan alguna bolsita o neceser, porque en temporada navideña muchos salimos de viaje. Entonces, por ejemplo, yo me pedí en Kid Leader el perfume Jomem clásico porque trae un neceser de viaje. Entonces, créeme que hay gente que compra algún producto solo por la bolsita. De verdad, hay gente que lo compra por la bolsita, por el neceser. No le importa que pueda comprar un neceser en cualquier otro lado. No, o sea, le gusta esa sensación de que te están regalando algo. Entonces, tenlo también muy presente a la hora de invertir. Checa la consultoría. Ahí va a venir toda la información. Analícale, si tienes dudas, pues acércate a tu líder inmediato. La perfumería es de los productos que tienen un precio más elevado. Sin embargo, Natura nos dice que es de los productos más elegidos en esta temporada navideña. Es lo que más se regala. Uno queda mejor regalando un perfume, por ejemplo, con un neceser de viaje, que regalando otra cosa. Entonces, también tienes que saber, y este dato nos lo dice Natura, que una persona usa de 5 a 6 perfumes al año. Así que esta temporada navideña es una muy buena opción de regalo, de inversión. Incluso para ti, si quieres tener perfumes nuevos, pues es tu oportunidad, incluso como consultor, de adquirir estos productos que después se te queden como muestra si es que son productos que están en revista. Natura te ofrece bolsas como esta, que son bolsas distintas a las que tenemos, por ejemplo, aquí. Esta bolsa es más especial, tiene un acabado distinto, está más mona. Cómprate varias de estas, porque si compras paquetes o tienes stock, productos en stock, definitivamente se van a ver mejor con esto. La presentación de los productos que vendas te van a dar un plus definitivamente a la hora de captar clientes. Entonces, eso es muy, muy, muy importante que lo hagas para que, pues tú como consultor, pues tengas un mayor éxito, la percepción sea mucho mejor. Y además, pues que estas son, la verdad es que están muy bien. Yo siempre adquiero, de hecho, esta la tengo desde, creo que el ciclo de las madres. Yo compré muchas, porque cuando me piden para regalos, cuando alguien me pide productos de stock para regalar, pues yo se las doy en esto y ellos ya no tienen que invertir en una bolsita especial. Entonces, eso es muy importante también, que lo tomes en tu inversión. Prepara muestras para tus pedidos. Desde ciclo 15 yo recomiendo que cuando tengas algún pedido, pues agregues muestras. Si no tienes ya de los del ciclo 16, pues de alguna otra, pero ideal que sean de los paquetes del ciclo 16, para que la gente ya tenga presente el aroma, la textura de la crema o de lo que sea que tengas y que vayas a ofrecer. Hay productos de los paquetes que sí puedes tener desde antes. Por ejemplo, las pulpas de manos, los productos de castaña, algunos de nuez pecán y carité, productos para caballero de señor N, por ejemplo, cronos. Entonces, eso es importante. Y yo, para los que me siguen desde hace tiempo, pues saben que yo mandé a hacer hace tiempo mis tarjetas de presentación. Y todos mis datos siguen vigentes. Entonces, es un buen momento, si estás empezando, de que mandes a hacer tus tarjetas de presentación. Aquí viene mi nombre, yo le puse representante Natura, viene mi número de teléfono, mi correo electrónico, mi página personal, mi página de Facebook, mi blog. Y con esto, ¿qué voy a hacer yo? Pues yo en cada pedido les voy a dar una tarjetita o dos o tres. ¿Por qué? Porque en el ciclo de Navidad se presta mucho para que si alguien te compró algo, después alguien le pueda preguntar, oye, ¿dónde lo compraste? O, ¿dónde lo conseguiste? O, dime, recomiéndame con quién comprar. Y entonces, ellos puedan decir, ah, pues mira, tengo esta tarjeta y es esta persona. De verdad funciona. Entonces, pues anímate si no lo has hecho. Yo voy a armar estas en bolsitas con alguna muestra de perfumería. Y pondré dos más en el pedido, por ejemplo. Estas que tengo aquí son productos de stock. Y lo que yo voy a hacer es, bueno, el producto que me pidieron, le voy a agregar una tarjetita y además alguna muestra que escogeré de acuerdo a lo que me pidieron o al cliente. Cuando yo ya más o menos sé qué me compra el cliente, pues sobre eso le voy a dar una muestra. Si me está comprando un perfume, siempre regalo dos o tres muestras de perfumería extra. Si me está comprando pulpa de manos, pues le doy algún hidratante corporal, alguna cosa que tenga. También es de ver qué tienes, ¿no? Y si no, pues adquirir productos. Entonces es muy importante el tema de la presentación, sobre todo si estás iniciando. Cuando ya llevas tiempo, a veces es más fácil porque pues ya hasta los clientes te buscan. Ya saben tu dinámica, ya saben que se viene el ciclo, ya están viendo qué te van a comprar y demás. Entonces quiero invitar a la gente que me sigue, que ya ha tenido experiencias con los ciclos especiales, pues que compartan un poco de sus experiencias, cómo le hacen, qué se les dificulta. Y que, pues espero que se suscriban, si no te has suscrito a este video, perdón, a este canal. Está hecho pues para ustedes. A que me comenten si tienen alguna otra duda. Y bueno, yo la verdad es que siempre trato de responder lo más rápido posible. A que me sigan en mi nueva cuenta de Instagram, arroba Héctor Natura. Y en mi sitio personal, Héctor Ledesma.com. En mi blog, Diario del Consultor Natura. En mi sitio, Héctor Ledesma.com. Y pues en mi Facebook, también Diario del Consultor Natura. Me encuentran como arroba Héctor Consultor Natura. Y pues sin más, me despido. Yo soy Héctor. Felices ventas. Te deseo un excelente ciclo 16. Si tienes dudas, recuerda escribirme o comentarme. Y pues por lo pronto, hasta luego.